Solo por 45 días nomás pido licencia, temporala, a la Secretaría del Partido. Porque tú sabes que... Acepto. Galán, pero todavía no había terminado y te iba a dar dos opciones más todavía. Acepto y acepto también. Bueno, Galán, después de tanto acepto y acepto, creo que me lo estás tomando como un sí. Parece que sí. Pero para que no sea tan rochoso, pues Galán, mira, ¿qué te parece si voy a Palacio para que me des una palmadita, pues? En la espalda, para la foto, pues, para la foto. ¿Para la foto? Porque tú estás loco. ¿Qué cosa quieres que crea en la prensa que somos amigos? No, 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 no. Galán, por favor, aunque sea una palmadita, no sea malo, Galán. Acuérdate de los viejos tiempos cuando me jugué por ti. Oye, ¿y tú cuándo te la jugaste por mí? ¿Cómo? ¿No te acuerdas cuando el chino dio el autogolpe? Y yo fui corriendo a avisarte y te te parece con los techos mismo, hombre de daña. Bueno, yo, este... ¿Y eso no es nada? ¿Te acuerdas cuando yo? Ahí no más, ahí no más, Jorge. Te espero en Palacio para abrazarnos como hermanos que somos. Ya, voy para allá, voy para allá. Ahí está. Hermanos que somos. Caín y Abel también eran hermanos. Sí, sí. Bueno, a pesar de todo, Galán nunca dejó de ser mi amigo. Ahora sí, me voy a Palacio para que me dé mi palmadita. Sí, maldito, maldito. Me pareció, he escuchado que vas a Palacio de Gobierno. Omar Requesada, igualito. ¿Qué haces aquí en el aula magma? No me digas que vas a ir a Palacio a renunciar el cargo del partido, ¿no? Bueno, yo, yo, este, la verdad, yo... No quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo, que ya rugaste con Alan. Que ya te convenció para que renuncies. Omar, me ofende tus dudas y tus insinuaciones. Tú sabes, Omar, que yo soy hombre de una sola palabra. Y mi última palabra es... ¿Cuál es? Mi última palabra es... ¿Cuál es? Renuncio. Me abandonas, me dejas solito. Y todo por la culpa de estos corruptos. Qué asco me dan los corruptos. ¿Aló? No, aquí, mobiliario de acopóferi. Habla, batería, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que si tengo qué? Un terreno frente al mar. Por supuesto. Mira, compadito. Déjame, déjame contarte. Tengo toda la costa verde, compadito. Todita. Desde la punta hasta la herradura. Y todo, 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 todo estudia por un sol en kilómetro cuadrado. Y por si acaso te aviso, estamos vendiendo, estamos vendiendo al mar. Pero, ¿tú cómo lo quieres? ¿Con la isla o sin la isla de San Lorenzo? ¿Qué critican? Aquel que esté libre de pecado, que lanza en la primera piedra. Por fin llegué a Palacio. Ojalá que ganan. Estoy de buen humor. Buenos días. ¿Gustard de Junín? Buenos días, Corjito. Oiga. Oiga. ¿Se puede saber quién le da confianza? Para tutear al secretario general del partido. Oiga, le estoy hablando, mírenmelo acá. ¿Verdad que es que, Soquén? ¿Qué haces tú aquí de usar de Junín? Sí, sí, Jorjito. Si no, que lo que pasa es que la verdad es que se me ha aprendido. Alan, todo el día se me ha aprendido. Primero me ha mandado de canillita. Luego me ha puesto de jardinero a podar su jardín. Luego me ha puesto, ¿sabes qué cosa? Lavar su carro. Lo peor de todo es que me ha puesto acá en Palacio a cuidar de usar de Junín. Y todo por culpa de ese maldito espejo. Ah, ya te hizo el espejo ya. Sí. A mí también ya me la hizo ya. Sí, sí, sí. Mira, cuando Alan se le prende a alguien, no lo suelta hasta el final. Sí, sí, sí. Por eso tienes razón. Tienes que cuidarte de ver en adelante, Jorjito. Cuídate, cuídate. Sí, sí, sí. Me voy a cuidar. Cuídate. ¿Quién está rajando de mí en la puerta de mi casa, c***o? Ah, ah, ah. A ver, me parece o alguien que está barrajando de mí. Ah, no, no, Alan. Estamos comentando de que ha cambiado el clima, hay que tomarse un calentito como amador. Ah, ¿sí? Sí, no, no, Alan. Además, ¿sabes qué estábamos comentando? Que cómo ha bajado el azúcar, Alan. Ah, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Además, ha subido el pollo también. Sí, Juan, sí, Juan, te creo. Bueno, bienvenido a la casa de todos los peruanos. Gracias, compañero, Alan. Qué bueno. Y aquí está mi renuncia. Ajetada. A la secretaría del partido. Bueno, ahora sí, pasemos. Sí, pasemos. No, aquí no más de la puerta. Aquí no más, aquí no, aquí no más. Me hago a la derecha. ¿Cómo? Pero, ¿y lo que quedamos, Alan? ¿Qué quedamos de qué? ¿Cómo? ¿No quedamos? Que yo entraba al Salón Dorado, me felicitabas, y luego me acompañabas aquí a la puerta, y me abrazabas, y me dabas una palmadita para la foto. Perdón, ¿y cuándo hablamos de eso? No me acuerdo. Alan, pobrecito, déjalo entrar a Alan. Alan, pobrecito. ¡Cállate! No, no, ya, ya, ya. Y aquí te vas a cocinar. Sí, ya, ya. A cocinar, a cocinar. Pero, pero, Alan, aunque sea, déjame meter un piecito en la alfombra. Ahí está el fotógrafo, Alan. Señor ex-premier de la república, señor ex-secretario general del partido, y ahora ex-amigo. ¿Cómo? ¿Y en qué momento dejás de ser tu amigo, Alan? Hasta que no aclares tu situación. Ah, ya. O sea, solo en 45 días. No, tu renuncia es indefinida. Alan, todavía no se va a la prensa. Por favor. Sí. Dame una palmadita, pues. Con todo gusto. Aquí, aquí, aquí. Ah, su macho, Alan. Pero, Alan, ¿qué cosas has hecho? ¿Por qué lo has pateado? Tú dijiste que le ibas a dar una palmadita. Ah, qué pena, yo escuché una patadita. Vamos, Jorge, ven, no sea rencoroso. Acércate, Velázquez, que es Mauricio. Mauricio, Omar, requesada, vengan para acá, por favor. Vengan todos en la casa de todos ustedes. Gracias. Muy bien. Todos a cantar para subir en las encuestas. En la casa de Alfonso Ugarte todos somos muy unidos, y dos, y dos, muy unidos. En la casa de Alfonso Ugarte renuncio el pobre Jorjito, y tojito el Jorjito. ¡Compañeros! Tío George, tío George, renuncio el tío George. Tío George, tío George, renuncio el tío George. En la casa de Alfonso Ugarte nuestro líder es un panzón. Son, son, es un panzón. Trella, trella, el estrella. Ñero, ñero, compañero. Loma, loma, la paloma. Fopri, opri, poco, fopri. Alas, alas, aceitadas. La esmarrada, la esmarrada, la esmarrada, la esmarrada, la esmarrada, la esmarrada. La esmarrada, la esmarrada, la esmarrada, la esmarrada, la esmarrada, la esmarrada. Y, Jorge, ¿subimos en unos puntos en las encuestas? Estamos en picada, Alan, en picada. Uy, Dios mío, ¿y qué hacemos entonces? ¿Por qué mejor no cantas el tema de moda? ¿Y cuál es esa? Música, maestro. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Y ahora, el pasito de delfín. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, la esmarrada, la esmarrada, la esmarrada. Leíse en terreno el... El que Mauricio Gabya